Esto que vamos a ver es realmente indignante. Un inconsciente conductor en presunto estado de degrada fue grabado mientras manejaba arrastrando a un caballo por la parte posterior de un camión. Pese a que fue retenido por automovilistas, el hombre finalmente no fue detenido. Se exagueaba en la ruta a las palmas. Irresponsable y peligrosa conducción que preocupó aún más a los automovilistas que por allí transitaban durante la noche. Cuando se dieron cuenta que en el pick-up del camión era trasladado un caballo. El chofer, presumiblemente bajo la influencia del alcohol, fue captado arrastrando el equino por varios metros tras caer desde el camión tres cuartos. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando el conductor se detuvo en la verma. Manejo en estado de ebriedad, acusan todos quienes se bajaron arriesgando sus propias vidas a detener a este hombre en plena vía por donde los vehículos transitan a casi 100 kilómetros por hora. El caballo quedó colgando e iba arrastrando y nosotros íbamos gritándole, invitiándole al auto para que parara. Entonces nosotros tuvimos que bajarlo. Cuando nos descuidábamos y íbamos a ver al caballito, se subía de nuevo el tipo. Y iba con acompañantes, porque también eran de la familia parece, porque se escaparon ellos. Y eso es lo que más sorprende a quienes ayudaron en esta detención ciudadana. Carabineros no tiene registros del procedimiento, por lo que la Fiscalía tampoco lo está investigando. Entonces, ¿cómo se podrían conseguir pruebas del incidente si se actuara de oficio? Mediante declaraciones de testigos y obviamente mediante otros medios de prueba que se puedan recopilar durante el transcurso de una investigación, sería posible acreditar, sin perjuicio de la falta de alcoholemia, el delito de manejo en estado de ebriedad. En este registro de cámaras de seguridad a 10 kilómetros del punto donde cayó el caballo, se apresa incluso como el imprudente hombre choca a un vehículo en un ceda el paso. Feo, muy feo, porque todo tiene que respetarse. Andar en un vehículo es como andar con un arma. La gente está haciendo lo que quiere, no le importa el prójimo, no le importa nada. Hay que avisarle al caballo. ¡Ay, se cayó el caballo! ¡Ah, como un pañero! ¡Ay, se cayó! ¡Señor Jesús! Peligro al volante, irresponsabilidad que podría haber provocado un accidente de proporciones en esta concurrida vía que une Viña del Mar y Valparaíso. ¡Ay, pero ahí, pero ahí, pero ahí, por ahí! ¡Sáquenle la llave del...! Es preocupante que aún mantengamos cifras tan altas de consumo de alcohol y conducción en un país donde la fiscalización está siendo cada día más permanente. Y además, el vehículo no cuenta con la seguridad necesaria para trasladar un animal vivo. Eso es lo que levantó las alarmas del Colegio Médico Veterinario. En caso de que el caballo se considere animal de compañía, podría aplicarse la ley Cholito. De lo contrario, la tipificación sería maltrato animal, por lo que podría arriesgar penas de cárcel, incluso multas que ascienden a un millón y medio de pesos. Esta camioneta no tenía una parte posterior para proteger al animal. O sea, tiene que ser bien cerrada, pero con buena ventilación. Y acá hay mucha información que no conocemos, pero claramente acá hay maltrato. Del paradero de este hombre por ahora nada se sabe, tampoco del estado en que quedó el animal. Pero se cree podría haber sido retirado por la familia del conductor. Irresponsable maniobra que quedó registrada así y que recibió una condena transversal. ¡Señor Jesús! ¡Ay, parís!